Dime cómo le explico mi destino, que no estás ahí Y dime cómo haré para desprenderme de ese prendecir Esa locura que siento por ti, con esa química que haces en mí Y yo no puedo cobrar, yo no puedo cobrar Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real, se vuelve, vuelve Ay, dime cómo olvidar tu piel, y dime cómo olvidarte mujer Yeah, ya no puedo go, yeah Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndote así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero ser contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby al tiempo que, que tú y yo Estamos hechos para ser los dos Y dale tiempo, baby al tiempo que, que tú, que yo Estamos hechos para ser los dos Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndote así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndote así, 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 así Así como te gusta, baby Dime cómo le explico mi destino que no estás ahí Y dime cómo haré para desprenderme de ese prendecí Esa locura que siento por ti Con esa química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame, hiciste ilusiones y yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Ay, dime cómo olvidar tu piel Y dime cómo olvidarte, mujer, yeah Ya no puedo, girl, yeah Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndote así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero ser contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí, si te perdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby, al tiempo que, que tú y yo estamos hechos para ser los dos Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndote así, 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 así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Así como te gusta, baby Baby, no Baby, no Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndote así, 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 así Así como te gusta, baby Dime cómo le explico mi destino, que no estás ahí Y dime cómo haré para desprenderme de ese prendecir Esa locura que siento por ti, con esa química que haces en mí Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame, hiciste ilusión y yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Ay, dime cómo olvidar tu piel Y dime cómo olvidarte, mujer, yeah Ya no puedo, girl, yeah Baby, no Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndote así, 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 así Así como te gusta, baby Y sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero ser contigo, oh Si no te tengo aquí conmigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino, oh Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Y si te perdes solo sigue mi voz Y dale tiempo Baby, al tiempo Que, que tú, que yo Estamos hechos para ser los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que, que tú, que yo Estamos hechos para ser los dos Baby, no Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndote así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndote así, así, así Así como te gusta, baby Dime cómo le explico mi destino que no estás ahí Y dime cómo haré para desprenderme de ese frenesí Esa locura que siento por ti Con esa química que haces en mí Ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Nena, discúlpame, hiciste ilusiones y yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Ay, dime cómo olvidar tu piel Y dime cómo olvidarte, mujer Yeah, ya no puedo, girl Yeah, baby, no Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez se vaya haciéndolo Haciéndote así, 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 así Así como te gusta, baby Gracias, amor Gracias por ver el video. 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 Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, no, no, por favor entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue mi voz. Y dale tiempo, baby, al tiempo que tú y yo estamos hechos para ser los dos. Y dale tiempo, baby, al tiempo que tú y yo estamos hechos para ser los dos. Baby, no, me reúso a hacerte un último beso, así que guárdalo para que la próxima vez no vea haciéndolo. Haciéndote así, así, así como te gusta, baby. Así, 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 así como te gusta, baby. Baby, no, me reúso a hacerte un último beso, así que guárdalo para que la próxima vez no vea haciéndolo. Haciéndote así, 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 así como te gusta, baby. Dime cómo le explico mi destino que no estás ahí. Y dime cómo haré para desprenderme de ese frenesí. Esa locura que siento por ti, con esa química que haces en mí. Y yo no puedo correr, yo no puedo correr. Nena, discúlpame, hiciste ilusiones y yo no lo quise hacer. Sé que en el amor... Sé que está capacitada en un poquito más, unacceptable. Sé que está acostumbrado en un nuevo versículo de Lucas. Así como teforzamos hablando. Sé que estás tratando de hacer nada más. Dime czar. Está ecumbrante en un poquito más. Se ha dado un poquito más. Sé que estás tratando de hacer una u9, Sé que estás tratando conoce a elAlltech CubeComo. Sé que estás tratando de hacer un neutralización densa. 6 more of working on 5 So So thank you to the one who loved me So thank you to the one who loved me Hold it on, tries to fall it down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who loved me 6 months of broken hearted 6 more of working on myself 6 months of broken hearted 6 more of working on myself Hold it on, tries to fall it down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who loved me Oh 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 So thank you to the one who loved me Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.